Los estudiantes aseguran que esta situación se da debido a la no entrega de recursos por parte del régimen de Nicolás Maduro, esto para mejorar el funcionamiento de las casas de estudios en el país. Queremos pedirle un kilogramo de comida a los estudiantes y una colaboración para poder cumplir con esto de transporte, seguridad y limpieza. Así mismo manifestaron que de los 20.000 estudiantes que les correspondía incorporarse a clases el pasado 30 de septiembre, más del 60% abandonó las aulas puesto que no tenían recursos económicos para mantenerse. Son 20.000 estudiantes fantasmas porque tú visitas las aulas y ves que hay total deserción de estudiantes, aulas que tienen inscritos 40 estudiantes pero van 5 a estudiar, aulas que no cuentan con profesores que den las clases. Entonces es una situación bastante compleja que desmotiva a los estudiantes que dejan de asistir a las aulas. En esta universidad del centro occidente venezolano los estudiantes además denunciaron que el 50% de la nómina de los docentes en aulas renunciaron a sus cargos, esto debido al bajo sueldo que perciben. En el estado, Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.